No, pero yo lo que me refiero es algo muy sencillo, es decir, Hitchcock cuando pone la cámara delante de un personaje de una situación, no sé, o sí que sé, pero serían motivos para otro coloquio porque no estamos hablando de Hitchcock, aquello tiene una dimensión, una turbación, una tensión que trasciende a la propia imagen que retrata. Consiste muchas veces en el ángulo de mirada del actor, esas miradas están cerradas casi al objetivo, en cambio yo sí que creo que Spielberg cuando pone la cámara delante de un actor, lo único que retrata es al actor, y lo retrata en su mera apariencia, o sea, lo único que hace es mostrar lo que ve, pero no consigue de alguna forma transmitir ninguna dimensión distinta, porque yo creo que uno de los problemas que tiene Spielberg en esta película, y en algunas de las más famosas, es que es un habilidoso, evidentemente, un hombre de gran habilidad para contar historias, pero que siempre cuando él pone la cámara delante de una situación, lo único que retrata es la apariencia superficial de esa situación, nunca trasciende ahí. Bueno, a veces, porque vamos a ver... Pero no me hables de otra película, que estamos hablando de Duel, no me pongas otro ejemplo. No, no, pero vosotros habéis estado hablando aquí ahora de Hitchcock, que evidentemente, como decíamos, es un realizador que él ha tenido muy presente siempre, pero cuando tú dices que cuando pone la cámara no trasciende, bueno, estamos hablando de una primera película, pero recordar, por ejemplo, en Tiburón, que hay una escena antes de la caza final del Tiburón, donde está Robert Shaw, Roy Soirer, y me parece quién es el otro actor, el... Robert Shaw, el Rey... El... Richard Dreyfuss. Bueno, esa es una escena impresionante, y a lo mejor nos falta tiempo, pero yo no creo que se haya hecho ninguna película de aventuras mejor, puede haberlas iguales. Y no solo está trascendiendo, sino que tienes todo el sentimiento de la épica de las aventuras marinas, está Melville, está Conrad, porque la cámara no solo se limita a estar delante de los actores, es una escena prodigiosa, entonces, claro, estamos... Déjame que te ponga otro ejemplo. Tenemos que juzgar Duel. Déjame que te ponga otro ejemplo. Yo lo que digo es que las imágenes en Spielberg dicen lo que son, nada más. No dicen otra cosa, no consiguen trascenderlo. Le tengo que poner un ejemplo. Hitchcock decía muchísimas veces que una de las cosas más difíciles de retratar en cine era un actor, el pensamiento de un actor, las emociones o las sensaciones que tenía un actor por dentro. Entonces, Hitchcock siempre decía que cuando él acercaba a la cámara a un actor, él quería a veces retratar no solo el rostro del actor, sino lo que pasaba por dentro del actor. Y Hitchcock lo conseguía. Y Spielberg, para conseguirlo, te mete una voz en off, porque te está contando de una forma machacona todo lo que está pensando el actor. Sí, pero yo creo que hay ahí diferencias... Estás hablando de Hitchcock en general, y aquí estás hablando de Duel en particular. Bueno, es que estamos hablando de Duel. Porque antes en la presentación ha dicho Juan Teba, por ejemplo, lo de Slinder. Yo creo que una persona que ha hecho Tiburón, que ha hecho E.T. y que ha hecho La Lista de Slinder es uno de los más grandes cineastas que ha habido en la historia del cine. Aunque a lo mejor a vosotros no podáis compartirlo y yo respeto mucho, pero a mí me parece que Tiburón es un clásico. E.T. es un clásico y La Lista de Slinder es una película impensable, porque todos sabíamos que el propio Spielberg había dicho, a mí los temas serios no se me dan bien, eso está bien para que los haga Robert Mulligan, para que los haga Sidney Lumet, y evidentemente cuando hacía el color púrpura, o lo del sol, y estas cosas, no le salían, pero amigo, llegó La Lista de Slinder e hizo una película impresionante, para mi gusto, en donde sí trasciende, trasciende continuamente, pero bueno, yo creo que eso... Sí, sí, sí. No, digo, lo que pasa es que podría decir 27 cosas según la que estáis diciendo. Yo lo que sí querría es cerrar, si puede ser, y me dejáis el tema Hitchcock, sobre todo por una razón personal, o sea, a mí Hitchcock empezó en los directores más grandes, el tema del cine... Pero nos pasa a nosotros. Claro, y ya Vértigo, no quiero decir nada, o sea, Vértigo, como algunos de los que me conocen saben, es mi película, entonces no quiero ni comparar, o sea, no quiero ni pensarlo. Y lo mejor es no comparar. Por eso. Pero entonces quiero aprovechar para romper una lanza por este señor del cual nos toca hablar hoy, independientemente de su comparación con Hitchcock, no por La Lista de Schindler, que a mí personalmente no me gusta, pero sí por esta película, o sea, a mí por duel, sí, sí la rompería por bastantes lados. Y por ejemplo, hablando de trascender, y hablando de que signifiquen o no otras cosas que las que se ven, a mí me parece que esta película, que a mí me impresionó muchísimo hasta el extremo de que me parece, yo no puedo pasar, y me parece que los pasa a muchos, por una carretera, y que haya un camión delante, y me dé paso con el intermitente... O que te haga así con la mano. O que haga así con la mano, sin acordarme de esto. Pero no solo por un efecto efectista, sino porque yo creo que esta película, ya desde la primera secuencia, que a mí me parece estupenda, esa primera secuencia que empieza con... la de títulos, me refiero. Esa que empieza con una especie de punto de vista de coche. Que sale del garaje, que... Marcha atrás con la cámara metida en el coche. Que cruza la ciudad y sale a la carretera. Llega un momento, cuando llega en la carretera, que es cuando cambia el punto de vista, y hay un punto de vista como de carretera, o sea, es la primera vez que sale el coche, ese coche rojo, que te introduce en una especie como de civilización... A ti que te gusta tanto Bradbury, José Luis, ¿tú te acuerdas de aquel cuento que era el peatón? Que significaba que ya el mundo era solo de los que iban en coche. Te introduce en una especie como de universo paralelo, en una especie de civilización distinta, que es la civilización de los coches. El peligro del peatón con los coches en Bradbury, el peligro del coche pequeño ante un monstruo. Y al llegar al monstruo, digo, quizá el actor, por ejemplo, Dennis Weaver, o los personajes que se ven no son más que ese personaje. Pero que no trasciende el personaje del camionero que no vemos, viendo solo botas, viendo solo manos, que no trasciende el personaje que es el camión. O sea, el camión que es un monstruo de cuento de hadas, de película de terror. Yo cuando hablaba de trascender, que no es la palabra ideal, sino... Pero sin volver a Hitchcock, por favor. No, no vuelvo a Hitchcock. No, yo me refiero a una imagen en concreto, lo que es una imagen, el retrato de un personaje. Por supuesto que la historia tiene incluso unas pretensiones metafóricas, parabólicas, que el camión no es el camión, ahí está David y Gordián, que está el bien y el mal... No, pero yo no me refiero a pretensiones. Que tampoco me gustan mucho. No, a mí me parece que no hablo de pretensiones. A mí no me parece que tenga tantas pretensiones en esta película, sino que lo consiguen las propias imágenes. Pero, ¿me? ¿Por qué están en el guión? Bueno, evidentemente, y porque están retratados de determinada manera. Porque el guión, la historia de Mateson, evidentemente es una historia que es una parábola clarísima y yo diría que hasta obvia entre el bien y el mal, David y Gordián. Pero, por ejemplo, sin volver a Hitchcock, pero no tengo más remedio que citarlo. Hay una secuencia en esta película, que es la secuencia en que en la gasolinera aquella donde están los bichitos, aparece el camión y le persigue de una forma desaforada que tiene un precedente clarísimo en con la muerte en los talones. No voy a comparar las dos secuencias, porque me parece, como hemos quedado ya, que no se deben de comparar. Pero sí que yo los comparo un poco narrativamente. Hitchcock... No, perdón, no, no, es que voy a hablar de otra cosa ahora. Hitchcock siempre hablaba... ...de un chico de 23 años y de un maestro del cine que cuando tenía 23 años no hacía las películas de Vértigo. No, no, sí, sí. Las películas inglesas primeras. Bueno, pero yo quiero decir una cosa simplemente narrativa. Es decir, Hitchcock siempre decía que sus películas tenían que ser verosímiles. No decía que fuesen verdaderas. Él decía, yo invento una historia que tiene que tener mucha fantasía, pero tiene que ser una fantasía siempre con un cierto toque racionalista y que sean verosímiles. Y él inventó, que para los cinéfinos ya es una cosa que todos sabemos de qué estamos hablando, lo del McGuffin. Él decía que los personajes tenían que moverse buscando una cosa determinada que a él no le parecía muy importante para el espectador, pero sí narrativamente para los personajes. En esta película, evidentemente, no hay ningún McGuffin, porque efectivamente, como la historia de Matteson va un poco por el tono este de la ciencia ficción, en que las cosas son irreales, imposibles, inverosímiles, porque al fin y al cabo tiene la coartada cultural de que es una parábola, pues no hay que explicar por qué el camión persigue al coche, no hay por qué explicar por qué el camión, cuando tiene a mano al coche, pues no se baja el camionero y lo mata si lo quiere matar. Hay que distinguir entre el camión y el camionero. Es que yo creo que la historia es la historia de un camión y de un coche rojo, pero no de ellos, porque si hubiera un problema de agresividad, en el bar el camionero lo hubiera pegado. Y ojo, el camión no es realmente malo, solo es malo con este coche, porque cuando llega el coche de los niños, el camión le ayuda. Coge a los niños que todo el mundo parece que los va a matar. Eso es una broma cruel, realmente. Sí, pero no, no, pero llega ese camión y está el motor mal, yo creo que eso es uno de los dos o tres sarcasmos con los que juega. Sí, yo creo que eso es que el camión sea bueno. El camión da la vuelta. Entonces, bueno, es malo con este ser, que sí, sí, sí. Yo poniendo la de juicio este ser de esa estructura media norteamericana, que para la vida él es una cosa muy absurda también y muy simple, es un personaje muy pusilánime y está poniendo también un poquito de sarcasmo en esa mentalidad americana que están haciendo en los años 70 con una especie de desconcierto tremendo. Pero yo creo que no hay más Goofy, pero lo que sí hay es un camión, una imagen muy poderosa. Ten en cuenta que aquí lo más importante de la película es el camión. El casting, el reparto, aquí no se hizo con actores, se hizo con camiones. O sea, esto tuvo que ver docenas y docenas de camiones hasta que dice que este es el ideal. Pero cuidado, camiones que existen. Sí, claro. Quien es Stephen King, el escritor es Stephen King. ¿Me dejas que diga una cosa a propósito del... ¿Me dejas terminar un momentito? Sí, claro. Perdona, no quiero decir que es que como lo ha planteado bastante claro esto, Antonio, yo quería discutírselo un poco. O sea, igual que en Stephen King son unos personajes muy frecuentes los camiones, que vienen de Matteson a Stephen King, terribles, igual que aquí, yo creo que son personajes reales. O sea, a mí, de verdad, si tuviera que interpretarla solo simbólicamente, como decía Antonio, me pasaría como me pasa con películas como 2001, que entonces la rechazaría. No, yo creo que la película es extremadamente realista y extremadamente concreta y extremadamente auténtica. Lo que pasa es que esa concreción y ese realismo adquiere unos niveles abstractos en cuanto plantea esa situación. Yo no sé si me explico al decir que yo no la interpreto simbólicamente.